Bien, y aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocios, en este creatividad y medio. Y usted que se le fue la mano, sí, usted mismo, que se le fue la mano ingiriendo alimentos durante el fin de semana, di que atento a que estaba lloviendo, ¿eh? ¿Por qué no se comió el sancocho solo? No, le metiste una libra de arroba atrás. Entonces te vamos a recomendar esta hipermalta light en este inicio de semana. Esta semana entera te toca light, lindo. Esta semana entera te toca la light. Fueron cuatro aguacates que se comió. Sí, y que no, que el aceite del aguacate, un solo o una tajadita, no cuatro aguacates después, no. Y con pan de agua, no, no te lo vamos a permitir. Entonces aquí está la hipermalta, la versión light, para que en esta semana pues tú bajes la ingesta y ayudes a tu cuerpo a recomponerse. Vas a necesitar varias semanas, pero por lo menos arranca con esta, la primera, que viene enriquecida con vitamina B, también con hierro, y que es distribuida por Mejía y Alcalá en todo el territorio de la República Dominicana. No me mires así, ni hagas benvita, que sabes que te estoy diciendo la verdad. Dale con la hipermalta light esta semana. Así que seguimos conversando con Erika Valenzuela. Y bueno, para cerrar los temas de publicidad local, en el día de hoy se va a realizar un live en la cuenta de Publicitarias RD, que es una organización sin fines de lucro, con Angie Díaz, que trabaja en comunicación de UNICEF. Y oigan el título, el título dice, Hablemos de publicidad responsable con la niñez. Muy bien. Atención, eso es esta noche a las 7 de la noche, live en Instagram de Publicitarias RD. Aprovechen, porque justamente Angie Díaz, además de que trabaja en UNICEF, es publicista. Y es justamente uno de los temas que ella trabaja a través de UNICEF, de cómo se presenta y cómo proteger la niñez en las campañas publicitarias y ese tipo de cosas. Y señores, esas no son cosas que están de moda ni nada por el estilo, son cosas que tenemos que conocer, porque ya es la expectativa de los consumidores, de cómo las marcas tratan a diferentes poblaciones, y los niños y niñas están incluidos en eso. Erika, lo que hemos visto del cambio de la publicidad de la niñez en España, por ejemplo, es algo que en algún momento permeará a la República Dominicana y comenzarán las conversaciones ya. Ojalá que lo que permee la República Dominicana sean las buenas prácticas, pero sí, porque tú sabes que España está un poco descontrolado, hay que decirlo, está como un poco descontrolado, y yo no sé si en esos temas debamos de mirar hacia allá, pero lo que sí es verdad es que las agencias tienen que ser cada vez más responsables cuando el mensaje que ellos están emitiendo sea digerido y consumido por niños. Y también cómo presentan los niños en la misma... Claro, claro, claro que sí. Entonces, es verdad, encuentro que es bastante oportuno, y aunque usted no trabaje en publicidad y en mercadeo, véalo para que sepa lo que está pasando, a lo mejor hay cosas que usted ha visto y no se ha dado cuenta, y dice, oh, pero mira, no sabía que esto se manejaba de esta manera, entonces creo que es bastante interesante. Y bueno, no podemos dejar de hablar del Super Bowl, hay demasiadas informaciones al respecto. Primero, vamos a empezar históricamente, ¿verdad? Hace como dos o tres días que Taylor Swift dijo que ya no iba para el Medio Tiempo, pero Jay-Z, que recuerden que es el productor del Medio Tiempo, ni corto ni perezoso, le dijo a su amiguita Rihanna, ven para acá. Entonces, Rihanna va a ser... ¿Y sigue siendo Jay-Z? Sí, claro, fueron 10 años el contrato de la producción. Y no será... Digo, yo aquí pensando, y no hay un conflicto de interés ahí. Con Jay-Z. Porque el patrocinador del Medio Tiempo ahora es Apple Music, y Tidal, que es de Jay-Z... Es competencia de ellos. Es competencia full de ellos, es lo mismo todo. Pero la música de Jay-Z está en Apple Music también, así que no hay ningún tema. Bueno, pues mira, yo pensaba que él como que se había salido de abajo de la patada. Y Rihanna también tiene su música en Apple Music. Claro, todo el mundo tiene su música en Apple Music. Y en Spotify Rihanna también la tiene. Yo no creo... De manera oficial. Quizá en Tidal es donde menos catálogos musicales hay. Sí, porque es un asunto de licencia, eso también recordémoslo. Porque recordemos el pleito de Taylor Swift con Spotify, que es de antaño. Lo que sí hace mucho sentido es, como ustedes explicaban, este nuevo patrocinio del Medio Tiempo a través de Apple Music, llegó una marca de tecnología relacionada con la música, por fin, a patrocinar ese Medio Tiempo. Señal de cuál es la expectativa que hay. Primero, recuerden los retos que tiene el Super Bowl con el tema de conseguir la audiencia más joven. Entonces, por lo menos, es tratar de ver cómo se va a llamar la atención de ese grupo. Ahora, Rihanna va a tener que sacar de abajo. Porque la gente dijo, ¿y qué? ¿Desde cuándo está Rihanna grabando? Porque no hemos oído nada de eso. Entonces, pero yo creo... Ella es una figura, eso sí. En honor a la verdad, ella no tiene ningún disco nuevo, ningún álbum nuevo, no está pegada, pero creo que ella tiene el repertorio necesario para hacer un show que impacte. Que impacte. Claro, y no solamente eso. Recuerden que siempre hay artistas sorpresas No, ella no va sola. Que llegan, entonces... Y de seguro, señores, van a meter a alguien latino, porque esa ha sido la constante. ¿Ya va Donnie y fue? ¿Eh? ¿Ya va Donnie y fue? Sí. Al Super Bowl. Acuérdate que él tuvo una participación breve en... ¿Cuándo fue? Sí, sí. No fue en la anterior. ¿Cuándo fue J-Low y... Y Shakira. Y Shakira. No, no, y J-Balvin fue. Ajá. Fue J-Balvin, porque recuerdo que... que él por los peinados... J-Balvin fue el manejador de Bad Bunny, le digo, si te invitan, no vaya. Sí, porque va a quedar de segundo. No, no vaya. Que ya Bad Bunny, en la industria de la música, para que después ahorita no me digan que... No me malinterprete. En la industria, como vendedor, está a los mayores niveles. Sí. Entonces, él puede hacer un show él solo. Es la realidad. No, y además, no sé si vieron el último video de él, El Apagón, que es realmente un documental de gentrificación, y tiene más de 5 millones de views. Nada más porque viene primero con la canción de El Apagón de Bad Bunny. Entonces, ya él está haciendo acciones que son transversales, y van más allá de la música. Es decir, está teniendo un impacto social, que antes no se veía, y por lo tanto, es mucho más figura. Hay que decirlo, hay que decirlo a favor del mismo Bad Bunny, y en el caso de que él haga, como bien dice Ravelo, un show solo, en algún momento, en un supertazón, el año que viene, o algo así, sería la primera vez que lo hace alguien, hablando español, y que es el centro de todo esto, donde él ha podido hacer este crossover, sin cantar en inglés. Algo muy admirable, de verdad que, muy extraño, esa parte, porque, quienes lo hicieron, Enrique Iglesias, Mark Anthony, J-Lo, J-Lo tuvieron que meterse, a cantar en inglés todos. Hasta Shakira tuvo que cantar en inglés. Hasta la... Y tú, el que ha ido al Super Bowl, es en inglés que canta. Sí, exactamente. De repente, puede ser una frasecita, o cantar un estrope en español. Pero cantar en español, nada más. Pero hacer un show en español. Espérate. Sí. Es la realidad. Es bastante retador. Lo que sí, recordemos que ahora, a partir de ahora, va a ser mucho más fácil vender, los dos o tres espacios que quedan. Recuerden eso, que nada más quedan pocos, porque ya se sabe, quién es el patrocinador del medio. Pero ojo, Erika, se le pone la vara, diríamos que, o no sé, cómo lo vean ustedes, o más fácil, o más complicada, a los amigos de Apple Music, porque, a nivel de producción, el año pasado, quedó mucho que desear, y se vio, una baja presupuestaria, muy complicada. Al revés, yo creo que Apple Music, va en coche. Va en coche, ¿verdad? Claro, porque con ese, con ese show raquítico. ¿Qué? Eso fue un show raquítico. Que pusieron la casa de la Barbie, transparente ahí, con muchísimas cosas. Eso fue un show raquítico, lo que se hizo el año pasado. Déjame decirte algo, ¿eh? Eso no quedó bien. Yo tengo más de 15 años, viendo el medio tiempo del Super Bowl. Por las razones obvias, porque nosotros vemos el Super Bowl, para ver los comerciales, no nos importa ni quién ganó, ni nunca nos hemos acordado, al otro día, de quién ganó, y para ver el show del medio tiempo y para ver el despliegue desde el punto de vista de producción y publicitario. A veces se han hecho emplazamiento de productos y demás en el show del medio tiempo. Ese está número uno entre los shows más raquíticos y miserables que se hayan hecho en un show del medio tiempo. Se sintió ahí. Una guaguita donde había gente cantando arriba. Una guaguita transparente. Pero recordemos, señores, que ha habido show del Super Bowl donde hay gente que se ha tirado en un cable desde arriba del estadio y han bajado y se han tirado en paracaídas y han grabado vainas desde el día antes y la han puesto al día siguiente y de todo. Ahí se han hecho unos espectáculos que son para la historia. Y ya este año no hay mascarilla. Sí, definitivamente ya. Entonces, eso da otra oportunidad más a que haya mucha gente y se haga un buen despliegue. Sí, yo creo que también el hecho de que no sea un Ventoux como el que se hizo el año pasado. Porque fue un Ventoux. Sí, un Ventoux. Un Ventoux de Compton. Sí, exactamente. vamos todos los tigres de Compton. La Costa Oeste. Sí. El hecho de que sea Rihanna y todo el mundo sabe que Rihanna es una artista que se cuida mucho en su imagen y ella seguro que va a exigir una producción al nivel de ella. Claro que sí. Así que esperemos que eso quede bastante bien y que vamos a ver esta nueva etapa histórica en un nuevo auspiciador de este medio tiempo, Erika. La vara muy alta y Apple Music va a cumplir con ella. Ella le va a sacar, a ver, Apple Music le va a sacar mucho provecho porque ahora de repente ellos se quedan con los derechos de eso y lo suben como un álbum en Apple Music exclusivo de ellos. Exacto. Digo yo, no sé cuáles son los detalles contractuales pero pienso que por ahí puede venir la cosa. Así que gracias Erika Valenzuela por todas estas informaciones. Lamentablemente no hay tiempo para más. Despedimos nuestro espacio del día de hoy. Nos quedamos, Erika, sin nuestro Super Bowl este año en la televisión dominicana. Soberano dijo no voy a este año. Crónica de una muerte anunciada. Todo el mundo lo sabía, menos ellos. Ay Dios mío. Así luego de estas palabras despedimos a la presidenta, digo perdón, a Erika Valenzuela en el día de hoy agradeciendo a la Asociación La Nacional y agradeciendo a Centro Cuestro.